¡Ay, ay, ay! ¡Oma! Entre pingüinos, eh Hace un frío que ni que cagase moscaritos No me lo digas dos veces, no me lo chilles a gritos Le pedí a Papá Noel en la carta un par de litros Yo te regalé la chusta, te fumaste hasta el filtro Conozco al tenedor y no solo corta el cuchillo Me afila las navajas para ser de doble filo Vaya tela que jaleo, yo ya no me meto en líos Queréis vivir en sueños y aquí los sueños son míos Me río de lo parecido pero diferente Jode darle la razón a tanta puta gente Te he sometido a un examen y has sacado insuficiente Buena nota en el teatro, una actriz sobresaliente Por guardármelo en la boca me van a estallar dos dientes Soy alumno de Pinocho, amigo de Blancanieves Jugando al ajedrez, comes una y cuentas 20 Escondes bien las cartas pa' que no vean lo que tienes Lo que rápido se ha ido, a lo mejor debía irse La culpa es del que acelera por no saber controlar Se alimenta lo de alpiste y de palabras confortables Que por no llevar carpeta un día perdiste los papeles Lo que rápido se va es que a lo mejor debía irse La culpa es del que acelera por no saber controlar Se alimenta lo de alpiste y de promesas confortables Que por no llevar carpeta un día perdiste los papeles Perdona si te quiero pero no como tú quieres Todavía no tengo claro cuáles son tus intenciones Antes yo era cariñoso, ahora muy a mi manera Si te agarras de mi mano soltaré cuando yo quiera No soy misere, yo nunca buena persona Nadie se lo merece, eso no entra en nuestras normas No te lo digo en broma, niña mejor ponme goma Y me haces dos franceses pero en todos los idiomas Esa risa resa, caderrón con miel Esa noche loca en el baño sin papel Utilicé mi mano a cual pincel Y con el dedo to' rayado borde tu nombre en la pared Dices que no tienes errores que corregir Pero cuentas como premio lo que va por tu nariz Porque locos en el mundo hay muchos claro que sí Pero si no son de las matas terminan viniendo aquí Lo que rápido se ha ido a lo mejor debía irse La culpa es del que acelera por no saber controlar Se alimenta lo de alpiste y de palabras confortables Que por no llevar carpeta un día perdiste los papeles Lo que rápido se ha ido a lo mejor debía irse La culpa es del que acelera por no saber controlar Se alimenta lo de alpiste y de promesas confortables Que por no llevar carpeta un día perdiste los papeles Para los madrizamatos, eh Gracias por ver el video.